El Espíritu Santo la laguna de la laguna que desemboca perdón es la laguna de tres palos que desemboca aproximadamente se llama barra vieja porque quita la barra miren la barra a ver si alcanzan a ver hasta la desembocadura se supone que de la laguna desemboca al mar ahí pero como es una barra está tapada pues de arena y todo eso es aquí en Beto Godoy aquí está el restaurante Beto Godoy aquí todo este de Beto Godoy el restaurante muy famoso pero ahorita si le grabamos algo por ahí pero esta es la laguna que desemboca al mar pero repito ahorita pues no desemboca está tapada por las barras de por por eso es barra vieja ahí del puente bueno vamos a buscar la la salida al mar a la playa dicen que el mar sigue el mar de fondo y está peligroso bueno pues vamos a ver ahorita que vemos por acá recuerden mis amigos que hoy es jueves santo estamos a 14 verdad 14 de abril jueves santo mero mero en semana santo estamos esta es la laguna que desemboca al mar aquí es donde se une la laguna con el mar pero obviamente ahorita está cerrado por eso es la barra barra vieja dice al amor con este mar de fondo abre mira la 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 al amor abre la 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 barra porque porque si este las olas están tremendas ahorita es alto viaje como se mete el agua se mete el agua y eso hace que poco a poco bueno tanto puede echar arena para tapar como puede abrir pero no abre ahorita porque no llueve abre cuando hay mucha agua en la laguna el mismo peso de la laguna hace que se abre la barra y pues ya pero aquí estamos mero en barra vieja mira mero en la la bocana de la barra vieja en la playa mire nada más las olas tan tremendas aquí es mero donde se abre la barra miren las olas tan tremendas y potentes cuidado con estas olas las olas tan tremendas y quietas y y y No, no, no. No, no, no. Pero no, miren. Hay pocas, pues. Todo esto de aquí hasta allá, hasta el fondo. Barra Vieja. Desde luego esto llega hasta... Pasa por la Bonfil. Y llega hasta el revolcadero. Está tremenda la barra. Estamos casi casi en la punta. De punta a punta. Ya ven que siempre he filmado ya en... Perdón, en el revolcadero. Pero ahora me quise venir a Barra Vieja. Pero estamos de punta a punta. Miren, hay poca gente. Y el mar está... Miren nada más las olas. Cuidado ahorita con el mar. Ahorita no es de descuidarse. Nada, nada. Los que andan bañándose. Miren las solotas que se forman allá. Miren. 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 Miren nada más Miren toda esta barra vieja De aquí si uno camina Llega al revolcadero Pero si está lejos mis amigos Yo le calculo que serán unos Fácil, pase unos 30 kilómetros Si me fuera caminado por la playa ¿Te imaginas cuándo llegaría? ¿Y en qué condiciones Llegaría? No, por favor ni lo intento Miren como está Está fuerte el oleaje Mis amigos Sigue el mar de fondo Con las marejadas Miren Miren Aquí hay muchos restaurantes Donde venden pues De todo Pescadito la talla Pescado frito Todo lo que ustedes Quieran Comprar Miren 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 nada más Las grandes marejadas De aquí hasta allá Miren 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 Bueno mis amigos pues vamos a A llegar a la playa aquí Frente al restaurant De Juana la Cubana Para que ustedes vean Como está aquí En Barra Vieja En realidad hay poca gente aquí en Barra Vieja Hoy es jueves Jueves este 14 de abril Jueves Santo El 14 de abril Miren Aquí la playa está sumida hacia abajo Miren Y está el mar de fondo todavía Pero va a ser el mar de fondo Miren El 14 de abril El 14 de abril ¡Vamos! Están peligrosas las olas Están peligrosas